de la zona 6 de la capital. Continuamos con más información, gracias por estar en sintonía de TN23. Esta vez tiene que ver con un incidente armado que se reportó en un sector de la zona 6 de la capital. Fernando Hernández le ha dado el seguimiento al caso. Gracias compañeros por el cambio en estudio central, este evidente es muy buena tarde. Así es luego de este incidente que se generara precisamente a las afueras de un supermercado ubicado en la zona 6 capitalina. Realmente hay dos hipótesis acerca de esta situación. Una de ellas es que este menor pudo haber sido vapuleado y posteriormente entregado hacia los agentes de Policía Nacional Civil. Sin embargo, esta persona resultó herida a consecuencia de un impacto de arma de fuego. Esta persona es trasladada hacia el Hospital General San Juan de Dios y es que precisamente en este incidente se puede visualizar en el video que son tres, cuatro adolescentes que tres de ellos hombres y una mujer, quienes luego de una discusión donde uno de ellos porta un machete, agrede a uno de los agentes de seguridad privada y luego de esto le roban el arma de fuego. Ellos salen huyendo de este lugar. Ahora minutos después se reporta este incidente con uno de los menores en donde recibe un impacto de bala precisamente en la arteria femoral y es trasladado hacia el Hospital General San Juan de Dios. Hemos consultado acerca del estado de salud de esa persona, quien se identifica como Luis Daniel Esquivel de 17 años. Hasta el momento el último reporte médico establece que esta persona se encuentra orientado y está estable luego de esta herida que es generada por uno de los mismos compañeros que robaron esta arma. Luego de este incidente pues se genera esta situación en donde esta persona resulta herida. Ahora en cuanto a la situación legal es de mencionar que también se consultó en este caso a Policía Nacional Civil y han mencionado que no se ha generado ninguna captura en contra de este adolescente de 17 años, precisamente porque no se ha generado una denuncia en su contra. Sin embargo, si se encuentra bajo investigación esta situación luego de estos videos que se hacen virales en las redes sociales, sin embargo, darán más detalles precisamente para generar esa información, darle seguimiento a esta investigación y posteriormente puede determinar si esta persona puede o no ser aprendida. Sin embargo, en cuanto al estado de salud, pues la persona se encuentra estable. Así que este es el reporte que tenemos hasta el momento compañeros, con imágenes de Eduardo Cocos, soy Fernando Hernández, retornamos a Estudios Centrales. Buena tarde. Escuchamos entonces el resultado.